Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Cada martes ya saben que tienen una cita con la economía. Dicho así, esto puede resultar un tanto plomo, aburrido, pero les aseguro que no lo es. La forma de explicarlo, la forma de llegar hasta ustedes con los conceptos más básicos, como les vamos a demostrar un día más, es mucho más sencillo que todo eso. En una semana esta en la que hemos dejado atrás ese puente de la Constitución del 6 y el 8 de diciembre y en la que se podía ver a mucha gente en los centros comerciales ya, pero no tanta, gastándose la paga extra. Unos porque no la tienen, ya que no trabajan, y otros simple y llanamente porque son funcionarios y se han quedado sin esa paga extra. Bueno, vamos a hablar de ese asunto, de la situación económica que vivimos, ya que, por ejemplo, hemos sabido esta semana también que los asturianos van a reducir más de un 8% su gasto navideño con respecto a otros años. Un gasto que ya venía siendo cada vez menor desde el año 2008. Pero lo que nos gusta especialmente de este programa de hoy, en el que, por cierto, hablaremos de si la sanidad y la educación pueden y deben seguir siendo públicas, lo que nos gusta muchísimo es que por fin removemos conciencias, agitamos pensamientos, que hay gente que cuando nos ve cada noche en su silla, pues al menos se remueve un poco y le pellizca un poco la conciencia sobre lo que hablamos, la conciencia o su opinión simplemente. Hay varios e-mails que hoy van a atestiguar esto que les digo, algunos críticos con lo que decimos, como no puede ser de otra forma porque no son, desde luego, no es bálsamo precisamente lo que aplicamos en muchas ocasiones en este programa o lo que aplica Joaquín Mastache, al que le damos la bienvenida ya. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hay que decir las cosas sin pelos en la lengua, tú lo haces, y eso a veces hace que también lleguen, evidentemente, gente que no está de acuerdo con lo que dice. Y que nos conteste también sin pelos en la lengua. Bueno, evidentemente, aquí trataremos aquellas contestaciones que no van en la línea de lo que nosotros decimos, porque si van en la línea sería como volver a repetir el programa. Lo que queremos es que aquellas personas que discrepen con aquellas cuestiones que aquí tratamos, pues que lo hagan con la misma libertad que nosotros explicamos lo que explicamos. Y así lo han hecho varios espectadores, como vamos a ver enseguida. Recuerden ustedes que tienen una oportunidad de oro para conocer cualquier cosa que les preocupe acerca de economía. Si quieren recibir así, gratuitamente, y a través de la televisión, asesoramiento financiero, económico, de cualquier tipo, pues para eso tenemos aquí un experto cada martes, con nosotros Joaquín Mastache, y ese correo electrónico que ustedes están viendo, al día en economía, arroba teleasturias.com. A él pueden dirigir sus críticas, sus sugerencias, sus ideas, sus opiniones. Lo han hecho hoy varios espectadores. Algunos de ellos, ya digo, pues criticando lo que aquí decimos. Bueno, en cualquier caso, como decía el Quijote, ladran, luego cabalgamos, Joaquín. Así que, si te parece, vamos a empezar respondiendo algunos de esos e-mails que hemos recibido, antes de irnos también a la calle, porque la calle también ha querido preguntar varias cosas que, sin duda, están en la mente de muchos. Pues verás, empezamos, si te parece, por uno de los espectadores, el que firma con el nombre de Luis, Luis Pérez. El e-mail es muy largo, me van a permitir que no se lo lea completamente, porque nos tiraríamos bastante rato, así que hacemos un extracto y un resumen. Dice, vengo siguiendo a este señor, se refiere a Joaquín Mastache, no solo en su programa, también en las tertulias. Hace poco aseguró que no es de recibo que profesores o catedráticos trabajen solo por la mañana y después por la tarde vayan a su despacho profesional privado. Yo ejerce una de esas llamadas profesiones liberales y creo que cuando una persona destaca en su trabajo y ha llegado a tener experiencia y especializarse, no se debe desperdiciar su talento exigiéndole una exclusividad que, por otro lado, no está pagada para los funcionarios. ¿Por qué no habla, le dice a Joaquín, de la competencia desleal que realizan los prejubilados mineros a electricistas, fontaneros, panaderos, etcétera, cuando ejercen estos trabajos mientras continúan cobrando su paga de prejubilados? Cuando quieras, Joaquín, responder. Bueno, yo primero agradecerle a Luis la amabilidad que tuvo de contestar a las intervenciones que hemos tenido la semana pasada. Lo que tengo que decirle a Luis con la más absoluta claridad es que estoy totalmente de acuerdo con él cuando indica que aquellas personas que están cobrando una prejubilación o jubilación no deben de realizar trabajos remunerados. Están cometiendo un fraude, un fraude no solamente social sino fiscal. Esto es evidente. Por lo tanto, yo creo que nadie está de acuerdo con que las personas que están cobrando una jubilación o que están cobrando una prejubilación, además en cantidades, en algunos casos importantes, hagan trabajos remunerados fuera de, por decirlo de alguna manera, con toda claridad de la ley. Pero eso nada tiene que ver, y aquí yo creo que hace un totus revolutum el amigo Luis que crea un poco de confusión. Yo no quiero decir que quiera confundir, porque a veces se dice aquello que se comentaba de que cuando no puedes convencer confunde. No, yo creo que Luis no quiere confundir. Lo que pasa es que Luis, en su propio mail, nos dice que es funcionario público. Y de alguna manera, yo llevo ya muchos años denunciando los privilegios que la función pública en este país tiene. Hombre, lo que tengo que decirle a Luis es que los funcionarios públicos, como él muy bien lo sabe, al ser funcionario público, lo componen no solamente los funcionarios, me refiero a la función pública, lo componen también los empleados estatutarios, los empleados de alguna manera contratados, también lo componen los políticos, porque los políticos son funcionarios públicos, de alguna manera, a tiempo tasado, la duración es durante cuatro años. Luego habla, por ejemplo, en una de las partes que dice que hay concejales de festejos que ganan más que él. Más que un médico. O más que algunos funcionarios públicos. Bueno, pues serán en algunos municipios. Yo conozco municipios que los concejales de festejos no ganan nada. O sea, esto que también que lo tenga claro. Pero en grandes ciudades sí debe ser así. En grandes ciudades son profesionales, viven de la política, dedican todo su tiempo y lo hacen mejor o peor y evidentemente tienen un salario. Vamos, José, pero más que un médico. Que un concejal de festejos puede parecer lógico lo que dice este señor. Yo me gustaría que me dijese nombres y apellidos o concejales de qué lugar. Yo creo que eso no se da. Ahora, si hablamos de algún concejal de cultura, educación, que además se encarga también de los festejos de un ayuntamiento importante, como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona, y que tengan unos honorarios o tengan un sueldo o una soldada altísima, yo estoy totalmente convencido de que uno de los componentes del sueldo tiene que ser la responsabilidad. Y yo pienso que, por lo que él dice, cuidar de alguna manera la traca de fin de fiesta y los voladores, no tiene nada que ver con una operación a corazón abierto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero aquí se está abriendo un debate permanente. Se está abriendo un debate permanente de que se ha tratado de convertir una serie de privilegios en derechos y no reconocer que los empleados públicos tienen privilegios con respecto a los empleados no públicos es mirar para otro lado. Es no estar ojo a visor a lo que está sucediendo. Yo traigo aquí precisamente un documento donde ha sido emitido, y lo digo para que Luis, que se ve que es una persona preocupada y además ocupada por una serie de circunstancias, y muy informada que lo mire. El 24 de octubre del 2012, el Instituto Nacional de Estadística publicó una serie de datos. Y voy a leer uno concreto. Dice, el salario anual en el sector público, y es en la hoja número uno, fue un 30,8% más alto que el salario medio anual. Lo hemos citado. Entonces, claro, esto es así. O sea, yo no me estoy inventando nada. Es decir, el sector público tiene un salario medio anual por encima del sector medio anual del 30,8%. Eso es un tercio casi. Es más, es un tercio porque si son dos componentes las que calcula la media, los que sabemos algo de matemáticas sabemos que entonces será con respecto al que menos cobra por encima del 30,8%, al ser la media de ambos el 30,8%. Calculo que viene a ser un 33%. Además, hasta hace muy poco, y en esto de alguna manera el señor Rajoy nos hizo caso a quienes se lo aconsejamos, tenían un número de horas de dedicación inferior en un 12,5%. Ahora todavía sigue siendo un 6,25%. El número de horas de dedicación en la empresa privada son exactamente 40 horas. En la empresa pública son 37 horas y media. Por lo tanto, ese es un privilegio. Menos horas. Otro privilegio, más salario, dicho por el Instituto Nacional de Estadística. Otro privilegio, moscosos. Aquella famosa ministro de Presidencia, no recuerdo, hace muchísimos años, igual hace 25, creo que es de la época de Felipe González, pues ya dio una serie de días para los empleados públicos, y no para todos, para algunos. Los canosos. Bueno, yo no sé por qué una persona que tenga canas o que tenga, creo que es a partir de los 55 años, tiene una serie de privilegios con respecto a los que no tienen canas. Esto no sucede en la empresa privada. Más privilegios, hombre, pues que tienen un salario asegurado. En la empresa privada ya hemos visto lo que ha pasado en época de crisis, se han ajustado tremendamente los puestos de trabajo. Muchas empresas para poder sobrevivir, al bajarle los pedidos, han tenido que prescindir de empleados, y sin embargo, en el sector público esto no sucede. Si esto no son privilegios, yo invito a don Luis que nos diga qué son, que lo califique. Yo digo con toda la claridad que son auténticos privilegios. Pero se sentía, yo creo, especialmente irritado por el hecho de que usted diga que solamente pueden trabajar por la mañana o por la tarde, cuando sea, pero solamente en la administración pública, y no puedan tener su despacho privado. Yo siempre lo defendí. Yo siempre defendí que el empleado público sea empleado público las 24 horas del día. De la misma manera, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, que yo no conozco a ningún juez, no conozco a ningún fiscal, no conozco a ningún inspector de hacienda, no conozco a ningún policía, no conozco a ningún militar que por la tarde ejerza una actividad para la que están preparados, porque de alguna manera entiendo que choca, colisiona con la actividad privada. Vuelvo a insistir, cuando él habla de algunas personas que son calificados de excelentes, estas personas, desgraciadamente, no tienen mucha competencia, ni en la parte privada, ni en la parte pública. Por lo tanto, nadie les va a quitar el puesto de trabajo. Hay catedráticos que son excelentes, pues que hagan sus auténticos investigaciones, como por ejemplo tenemos en Asturias, un ejemplo que es Otín, que es un hombre que yo soy de los que pienso que va para premio Nobel, bueno, pues este señor no trabaja en la empresa privada, y seguro que gana bastante menos que algunos profesionales en la empresa privada, y que algunos también en la empresa pública. Bueno, pues este señor trabaja muchísimas horas dedicado a la ciencia, y ahí se verán recompensados sus resultados, y no tiene ninguna necesidad de ver incrementada su nómina, empleando su tiempo libre, que es muy poco, en realizar actividades privadas. Por lo tanto, yo creo que la función pública debe dedicarse única y exclusivamente a la actividad pública. Es una opinión, quien no esté de acuerdo, como don Luis, pues lo dice, y aquí no pasa nada, pues me parece muy bien. Y luego, en el tema médico. El tema médico es un tema que, de alguna manera, es un asunto realmente preocupante. Se está haciendo mucha manipulación por parte de los grupos sindicales y por parte de ellos mismos, y no digo con toda claridad, y en mi familia hay personas que se dedican a la medicina como facultativos, y encima con importantes responsabilidades, por lo tanto sé de lo que hablo. Cuando se está hablando de que se quiere una gestión privada, no se quiere decir que va a ser la medicina más cara, que no va a llegar a todo el mundo, que se va a privatizar. Eso es manipular la realidad. Lo que se pretende es que sea menos cara. Lo que se pretende es que la clase media, que es la que está soportando toda esta situación, le cueste menos dinero, con lo cual tenga que pagar menos impuestos. Lo que no se puede decir es que se va a dejar morir a la gente en la calle. Eso es una falsedad. Eso no lo cree nadie. O sea, Europa, y ya no desde hace unos años, sino desde incluso, yo casi citaría a Von Bismarck, a finales del siglo XIX, cuando de alguna manera era quizás la legislación social más avanzada de la época, fue uno de los primeros unificadores de la Alemania de aquella época, ya se preocupó todo el mundo por generar una seguridad social, por generar una serie de atenciones que lo público resuelva, como no debe ser de otra manera, a quien está poniendo los dineros todos los meses, que son los empleados públicos, privados y empresarios. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, el gran problema que tenemos es que los recursos son escasos, que tenemos que aplicarlos adecuadamente y que tenemos que intentar gastar lo menos posible. Luego, lo que se está haciendo, y además se va a hacer, y espero que antes, antes que después, es aplicar criterios privados a la gestión de lo que está universalizado. Yo no quiero emplear el término de público, porque parece que estamos de alguna manera santificando un término. No. Yo estoy totalmente de acuerdo con la medicina universal, estoy totalmente de acuerdo con la educación universal, pero lo que no estoy totalmente de acuerdo es que la medicina universal y la educación universal quiere decir medicina pública y educación pública. Eso es una artimaña, digamos, retórica, para intentar ver lo que no es. Luego habrá tiempo, sin duda, para hablar de estos asuntos, porque además son algunas de las cuestiones que precisamente nos han planteado en la calle nuestros espectadores. Bueno, ese es uno de los correos que hemos recibido. Hay otro correo que hemos denominado indignado, porque también quiere replicar algo que Joaquín Mastache ha dicho aquí en nuestro programa. Dice Teo, Teo Monsalva, nos dice, quiero expresar mi desacuerdo con lo expresado en su televisión por un invitado, dice, no recuerdo su nombre, se refiere a Joaquín Mastache, en un programa llamado al Día en Economía hace un par de semanas. Este aseguró que somos libres gracias al cristianismo y a Jesucristo, y no a la Constitución que nos rige. Respetando al máximo las creencias de quienes son cristianos, me permito decirle que la religión cristiana y sus dirigentes no se han caracterizado precisamente por hacernos más libres, sino todo lo contrario, sino que se lo pregunten a quienes padecieron la Inquisición, osaron asegurar que la Tierra gira alrededor del Sol, o más recientemente apoyaron a Hitler o Franco, dice este hombre. Más bien, creo que si somos libres es por la lucha hasta la muerte de miles de personas y por, entre otras normas, la Constitución, que no obstante, yo también considero que es manifiestamente mejorable. Esto es lo que dice Teo Monsalva en alusión a algo que dijo aquí en este programa... Bueno, pues yo lo único que tengo que decirle a Teo con toda claridad es que él no sabe lo que es el cristianismo. Evidentemente, Jesucristo vino a liberarnos. Y precisamente, dado que somos libres, durante los 2012 años que lleva funcionando el cristianismo, evidentemente se han cometido errores. Y es más, en cuanto a esos errores, la propia Iglesia ya pidió disculpas y perdón. Pero, por otro lado, yo a Teo le veo que, de alguna manera, mira solamente por algún lado, no mira para los dos lados. Habla de Franco y habla de Hitler. Hombre, y se olvida del mayor asesino que hubo en la historia del mundo, que fue precisamente Mao Zedong, un personaje que se le hacía pasar como un hombre que, de alguna manera, era un liberador. Un liberador no sé de qué. Pero bueno, Mao Zedong, comunista, Pol Pot, bueno, podemos hablar también de la época comunista rusa, con todas estas personas que, de alguna manera, conocemos que fue cuando a los salostares fueron a asesinarlos para liberar no sé quién. Bueno, a través del asesinato difícilmente se libera. Por lo tanto, no, mire, mire, Teo, el querer decir que durante 2012 años una religión como es la cristiana haya cometido, no Jesucristo, sino, de alguna manera, los que, de alguna manera, somos cristianos, que hemos cometido errores, sin duda alguna. Hombre, fíjese, a algunos les han sobrado ocho años para, en ocho años, llevar a España, en la parte económica y política, la mayor de las ruinas, como fue el gobierno, evidentemente anterior, del señor Zapatero. Que, en los primeros cuatro años, precisamente, de gobierno, no, lo digo porque este señor parece que tiene una tendencia de izquierdas, y es para aclarárselo, o de centro-izquierdas, el señor Zapatero, en cuatro años, nunca ningún presidente en la realidad, no solamente democrática, sino no democrática de España, manejó tantos recursos y nunca se gastaron tan mal. Los llevó, vamos, de una manera fatal, nos llevó los dineros que le hemos confiado durante cuatro años. Y en los siguientes cuatro años, pues, no solamente, como ya tenía mucho menos dinero que, de alguna manera, manejar, pues, lo que se dedicó fue a endeudar el país en una deuda que jamás tampoco fue conocida. En cuatro años se endeudó España en el doble de lo que él recogió. Bueno, a este señor le sobró ocho años para, de alguna manera, dejar España como lo dejó, y, bueno, criticar que en 2012, años de historia cristiana, alguien, en épocas como la época, evidentemente, de la Inquisición, que la llamaron santa, y luego ya le quitaron su santidad, que se equivocaron, sin duda, a duda, y seguiremos equivocándonos porque, mal que le pese a don Teo, que debe ser Teodoro, va a seguir el cristianismo durando muchísimos años más, porque ya lleva 2012 y para continuar. O sea, que este es un debate más filosófico que económico, ¿eh? Bueno, bien, bueno, pero de alguna manera, de alguna manera, es un debate temporal. O sea, hemos visto en cuatro años, o en ocho años, lo que alguien fue capaz de hacer, y en 2012, lo que otros fueron capaces de hacer también. Bueno, la verdad es que hoy tenemos un programa muy apretado, con muchísimas cuestiones, muchas preguntas, a través del e-mail, como han visto, de ese correo electrónico al que ustedes pueden dirigir sus sugerencias, sus ideas, sus críticas, al día en economía arroba teleasturias.com, pero además de esos e-mails, todavía nos queda incluso alguno, también hemos salido una vez más a la calle para preguntarles a nuestros espectadores, a los viandantes asturianos, sobre temas que hoy, precisamente, queríamos tratar. Por ejemplo, hoy nos planteábamos si la educación y, sobre todo, la sanidad pueden seguir o deben seguir siendo públicas y si está garantizado que lo vayan a seguir siendo y que no vaya a quebrar esa sanidad que está absolutamente endeudada en cualquiera de las regiones españolas. Bueno, vamos a la calle, vamos a ver las opiniones de los espectadores. Esta es la primera pregunta que le planteaban a Joaquín Mastachi. ¿Cómo cree usted que va a afectar a los usuarios la sanidad en caso de que se privatice? Bien, yo por contestar a esta señora con toda claridad, lo que primero quisiera decirle es que no se está hablando de privatizar la sanidad pública, se está hablando de privatizar la gestión, que esto es lo que lo quieren algunas personas que están viviendo de la sanidad pública porque, de alguna manera, van a tener que dedicar más horas de trabajo, van a tener que probablemente ver disminuidas sus nóminas como luego veremos y esto, claro, no gusta a aquellos que quieren defender lo que yo llamaría, bueno, pues su statu quo que les viene como bastante bien. Pero a los usuarios, este señor decía y a los usuarios, ¿cómo nos afecta en esto? Exacto, ¿a quién? ¿A el que vamos a la consulta del médico? ¿En qué nos implica esto? Les va a afectar, más que en el médico, les va a afectar en el bolsillo. Es decir, yo entiendo que les va a costar menos para ver, sin duda alguna, hay una cosa que está clara, en el momento que podamos racionalizar el gasto público, evidentemente vamos a necesitar a poner menos dinero para ser gestionado, por lo tanto van a bajar los impuestos, que es lo único que nos va a permitir salir de esta situación, aunque mucha gente quiera decir que no, creo que es que incrementando impuestos, lo vemos ahora en el presupuesto de Asturias, etc. Hablaremos de ello porque creo que es un tema muy interesante. Sin duda, ahora quiero hablando de este tema más veces. Bueno, lo cierto es que esa medida de privatizar la gestión de la sanidad pública no se está llevando a cabo en Asturias, la lleva a cabo el gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso. Y con un éxito tremendo, un éxito rotundo, de alguna manera... Y muchas protestas también. Bueno, pero protestas porque se está manipulando a la ciudadanía, se le está diciendo lo que no es, pero de alguna manera aquella ciudadanía que realmente están recibiendo por aquellos hospitales cuya gestión está en manos privadas en vez de en manos públicas, están encantados. Yo he visto encuestas que las han dado por televisión en diferentes canales, donde las personas están perfectamente encantadísimas, tienen mucha menos espera de turno, tienen muchas menos esperas para operaciones y demás. Esto está demostrado. Sin embargo, el sistema ha fallado en otros sitios, como en Inglaterra, ¿no? Bueno, Inglaterra no ha fallado, no, no, para nada. Yo pienso que no ha fallado. Lo que ocurre es que todo el mundo quiere más. Todo el mundo quiere más y, de alguna manera, lo que no podemos es... Aquí lo que hay que intentar es conseguir más con menos. Y eso es lo que se está intentando conseguir. Yo creo que Inglaterra lo ha conseguido. Yo no conozco la realidad inglesa, pero, de alguna manera, yo no oigo por ahí que haya ninguna escandalera especial en cuanto a que en Inglaterra la sanidad funciona muy mal. Joaquín, ¿pero qué es exactamente esto de privatizar la gestión? La gestión de la sanidad pública. ¿Qué significa esto? Sí, pues mire, es muy fácil. Es muy sencillo. Es decir, todo lo público tiene que funcionar como una gestión privada. Es decir, los recursos son escasos y lo que tenemos es que incorporar a personas que sepan optimizar los recursos. Y me explico. Mire, por ejemplo, la sanidad. En la sanidad lo que no tiene ningún sentido es que haya personas que se dedican a la sanidad que tengan 24 horas de guardia. Yo no entiendo cómo una persona puede estar 24 horas de guardia. Yo creo que lo que tenían es que tener turnos como tienen unas fábricas. Es decir, hay fábricas donde hay que aprovechar las líneas de montaje y la línea de montaje de una sanidad es el quirófano. Luego tendrían que estar operando a tres turnos. Pero, claro, no el mismo facultativo. Habría facultativos que estarían en el turno de la mañana, otros en el turno de la tarde y otros en el turno de la noche. Esto va a llegar. Esto va a llegar. Porque no olvidemos que tenemos aquí un monstruo de hospital, un macro hospital, que ha costado una cantidad enorme de dinero, que ponerlo a funcionar nos va a costar una cantidad también altísima de inversión. Y resulta que tenemos que aprovechar esos quirófanos. No podemos tener nada más que operar y ocupar toda esa tecnología durante ocho horas al día. Entonces, ¿qué sucederá? Pues habrá facultativos que trabajarán en el turno de la mañana. Pues como están trabajando en Aceralia, pues trabajarán de seis a dos. Bueno, cuando algún facultativo tenga que levantarse a las cinco de la mañana para ir a trabajar a las seis, pues a lo mejor dirán, oigan, no, es que yo siempre iba a las ocho. Bueno, pero es que esto es de otra manera. Es que estamos en otra época. Estamos en otra onda. Eso no quiere decir que estos señores van a tener que trabajar mucho más y ganar mucho menos, sino que tendrán que adecuarse a las nuevas normas de productividad que no se están utilizando en la actividad pública. La productividad es algo importantísimo y no tenemos productividad. Y esto tendrán que hacerlo. Y tendrán que trabajar cinco días seguidos, descansarán dos, habrá un corre turnos, y cuando un médico trabaje el domingo, pues tendrán que hacerlo por la noche, pero como lo hacen otros trabajadores con actividades tan dignas como la que es de un médico. Estoy seguro de que estas cosas que está diciendo hoy Joaquín, perdón, porque me quedo un poco afónico, estamos un poco... Es para ello, es para ello, que estamos hablando de cosas muy importantes y con mucha profundidad y que no se tocan habitualmente. No, pero además estoy seguro de que estas cosas que está diciendo Joaquín van a, de nuevo, generar un aluvión de e-mails, de opiniones y de críticas, seguro. Pero bueno... Esto es lo que pretendemos. Eso es muy... Lo que pretendemos es que, de alguna manera, llevamos diciendo mucho tiempo que viene el lobo, que viene el lobo y el lobo ya llegó. Lo que pasa es que, mire, aquí hay una cosa que quería haberle comentado antes a Luis, pero claro, para todo el mundo, ¿no? No es que tenga ninguna fijación con Luis, que les estoy agradecidísimo que haya visto el programa y que nos haya contestado y que nos haya dado juego para hablar de todo lo que habla. Tenemos que... Nos falta ahora mismo en España la fortaleza necesaria para entender lo que nos ocurre y, sobre todo, para aceptarlo. Tenemos que tener esa fortaleza. Luego, la determinación, sin duda alguna, para realizar los cambios necesarios. O hacemos cambios necesarios o vamos a tener tremendos problemas y luego una capacidad de sacrificio enorme para metabolizarlo. Bueno, eso sí la tenemos. ¿No? Sacrificio estamos llevando... Bueno, sacrificio... No, pero unos más que otros, ¿eh? Unos más que otros. Porque, claro, cuando estamos diciendo, por ejemplo, que se quejan los funcionarios públicos de que le han congelado la paga de Navidad... Hombre, yo tengo conocidos, y hasta una hermana que es funcionaria pública y es facultativo y es una ginecólogo reconocida en su zona, y yo le digo, sí, otros perdieron unas 14 pagas. Tú has perdido una. ¿Y vas a perder alguna más? ¿Qué me dices? Lo que estás oyendo. O sea, que estamos hablando de esto. Estamos... Tenemos que meternos hasta en este nivel. Bueno, vamos con otra cuestión. Una señora estaba un poco preocupada. Yo creo que es una pregunta que en la mente de muchos está. ¿Cuánto tiempo va a aguantar así la sanidad? ¿Va acumulando año tras año déficit y puede llegar un momento que haga crack? ¿Que se rompa este sistema sanitario universal que tenemos en España y que, desde luego, probablemente es de los mejores del mundo? Esto es lo que nos preguntaba esta señora a Joaquín Mastache. A ver, ¿durará mucho tiempo la sanidad pública de la forma que está ahora mismo? Bueno, yo a esta señora que nos ha tenido la amabilidad de hacer esta pregunta, yo lo primero que le diría es tranquilizarla y decirle que la mayor garantía que tenemos precisamente para garantizar la universalidad de la salud pública es privatizando la gestión, abaratando costes, aprovechando de la manera mejor posible todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Por lo tanto, con la privatización de la gestión estoy absolutamente convencido de que tenemos sanidad pública para siglos. Tomando medidas. Sin duda alguna, privatizando, es decir, optimizando costes. Lo que tenemos es que cambiar muchas estructuras que no están funcionando. Bueno, hablaba antes, Joaquín, de esa paga extra que se les ha quitado a los funcionarios. Los asturianos, decía yo al principio, vamos a reducir el gasto en estas navidades en las que ya prácticamente estamos un 8%. Tenemos menos dinero, gastamos menos. Y dicen que influye ahí también el hecho de que los funcionarios no tengan esa paga extra que hubieran destinado, pues eso, a gastar productos y cosas propias de la Navidad. Bueno, yo creo que si el problema se resolviese gastando menos en cuestiones que yo creo que son superfluas, evidentemente el que en Navidad tengamos un poco más de dinero para gastar, bueno, pues yo creo que lo que tenemos es que tener dinero para todo el año, no solamente para la Navidad. O sea, yo creo que no somos conscientes de la situación que estamos viviendo. Yo creo que ahí está el problema. Entonces lo que tenemos es que darnos cuenta que tenemos que todos conformarnos con menos y probablemente trabajar más. Y aunque esto coincida con lo que decía el desfenestrado Ferrán y representante de los empresarios, no quiere decir que lo que dijese estaba mal dicho. Lo que pasa es que su conducta no ha sido la más adecuada. Pero lo que dijo viene y viene con toda la fortaleza del mundo y tenemos que aceptarlo. O sea, tenemos que trabajar más por menos. Seguro. Bueno, pues no nos queda tiempo para mucho más. Así que voy a intentar resumirle rápidamente una consulta que llega de esta misma casa. Uno de los contretulios habituales de Teleasturias, como es Antonio Checa, también un gran experto en economía, pide a Joaquín, que ya que además Joaquín Mastache lo explica de una forma tan coloquial, tan sencilla, tan llana, tan comprensible, pues explique lo de los bancos. Dice Checa en un e-mail que le envía a Joaquín que el sistema financiero español, considerado globalmente, no puede caer porque, lo ha dicho aquí en esta tertulia muchas veces, volveríamos al trueque, ¿no? Bueno, dice él, por tanto, se entiende que puede haber rescates, fusiones, nacionalizaciones de bancos, etcétera, siempre que devuelvan las ayudas una vez que ya estos bancos obtengan beneficios. Dice Checa, pero para casos como los de Bankia y casi todas las cajas, podría liquidarse este banco, dejarle caer en este caso, y dejando la quita y la espera correspondiente para acreedores y garantizando que quienes tienen allí el dinero pues lo van a tener, a seguir teniendo, dice él que debería dejársele caer o, en todo caso, pues llevar algún otro tipo de medida para que no haya que poner 24.000 millones de euros en Bankia que podría usarse ese dinero, sin embargo, para créditos, a la economía, autónomos, a particulares, en fin, para crear empleo. ¿Lleva parte de razón Checa en esto o no? Hombre, en la parte cuantitativa Checa lleva toda la razón del mundo. Evidentemente, los que de alguna manera defendemos la economía liberal entendemos que en ocasiones sería mejor dejar caer una empresa en vez de inyectarle tantísimo dinero que quitásemos dinero de la circulación para otras inversiones que serían productivas y ésta, de alguna manera, lo será, pero a largo plazo. Lo que pasa es que hay un problema cualitativo. Es decir, si España con la que está cayendo ahora mismo dejase caer también bancos, tendríamos un problema gravísimo. Entonces, no se está defendiendo a los banqueros. No se está ni tan siquiera, espero, defendiendo a los políticos que llevaron a estos bancos a ese auténtico desastre. Lo que se está, de alguna manera, es defendiendo las imposiciones de todos los cuentacorrentistas, de todos los ciudadanos que tienen dinero en esos bancos. Entonces, precisamente ayer se estuvo discutiendo sobre el tema del rescate, sí, rescate, no, en España. Yo pienso que España pediría el rescate, no el rescate, en el sentido, digamos, último de la palabra como pasó con Grecia, porque yo creo que es una ayuda, una ayuda financiera para poder acometer la deuda pública a un precio más bajo. Ahora mismo tenemos un problema muy grave en España que es que, precisamente por las dificultades financieras que atraviesa la banca, la banca está recibiendo ayuda de Europa al 1% y, curiosamente, está dejando al gobierno español dinero al 5%. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Y eso es lo que tiene que corregir. Lo que ocurre es que, primero, están resolviendo el problema financiero para luego entrar a resolver el problema nuestro. Pero ese dinero luego va a devolverse a España. Y, claro, nosotros lo que no podemos seguir comprando dinero en el mercado financiero externo al 5% o en el interno y resulta que pudiendo tenerlo al 1% o al 2% directamente al Banco Central Europeo. Y yo creo que ese es el pulso que está echando tanto Monti de la mano con Rajoy al Banco Central Europeo. Yo creo que van por ahí los tiros de que, primero, están resolviendo el problema que otros ya resolvieron antes, porque no olvidemos que los alemanes, los franceses, los ingleses, ya resolvieron hace año y medio el problema financiero que nosotros estamos resolviendo ahora porque alguno decía que nuestra banca y nuestras cajas estaban en la Champions League y no tenían ningún problema. Cuando los problemas eran dramáticos, no se quisieron resolver. ¿Que aquello hubiese sido el momento de resolverlos para no tener que ser ahora los que estamos exclusivamente italianos y españoles en el escenario a ver si caemos o no caemos? No vamos a caer. Lo que ocurre es que estamos pagando unos tipos de interés muy altos por, precisamente, ayudar a la banca a que, que no es a la banca, es a las personas que tienen sus dineros en la banca. ¿Habrá rescate, en cualquier caso? Yo estoy convencido de que sí y cuanto antes mejor. Antes de acabar el año, quizá. No, antes no, 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 no. Yo creo que será... Yo creo que antes de acabar el año la banca recibirá el rescate del Banco Central Europeo y yo creo que ya febrero o marzo es cuando, de alguna manera, España plantee, más que un rescate, para que no sea tan dura la palabra como que si... No, sino que será ese Banco Central Europeo que, de alguna manera, se quiera la unidad fiscal, la unidad bancaria, pues, de alguna manera, aflojará los costes y dará directamente a España dinero, pero no de la forma de rescate, sino de la forma que lo están dando, por ejemplo, los bancos. Dice Checa que el gobierno dice que todas las entidades financieras deben rescatarse, pero que nadie lo explica. Ha fallado un poco eso, ¿no? La información... Sin duda alguna, vamos, la información por parte del gobierno español. Miren, el gobierno del señor Rajoy lleva un año escaso. Ha hecho muchísima reforma. La reforma laboral, veremos los resultados, porque no ha servido, mucha gente dice que ha servido para despedir, no ha servido para evitar el desastre. Íbamos hacia la ruina absoluta y con la reforma laboral lo que se ajustaron fueron las plantillas para satisfacer la escasa demanda que existía. Para eso sirvió la reforma laboral y va a servir cuando empecemos a crecer, que dicen algunos que será a partir del año que viene, probablemente al último trimestre, pues para poder contratar en condiciones que sean menos dolorosas para las empresas. Y esto es un tema que me gustaría algún día hablar, porque aquí se tiene un concepto de la empresa creo que equivocado. Yo creo que este es un asunto que podríamos abordar probablemente ya en el próximo programa antes de finalizar el año, porque creo que existe aquí un malentendido entre lo que es una empresa, lo que es un trabajador, lo que es la hacienda pública y son las tres columnas, las tres columnas fundamentales de la economía moderna. El trabajador, la hacienda pública y la empresa. Y como eso no vaya en sintonía y son tres bienes que yo llamaría complementarios, que los unos sin los otros no tienen ningún valor ni ningún sentido. Yo creo que eso es un tema que convendría abordarlo. Perfectamente, lo podemos dejar este asunto para la semana que viene, porque hoy la verdad es que no da tiempo a más. Ya saben, al día en economía, arroba teleasturias.com, el correo que ustedes pueden utilizar para seguir mandándonos sus opiniones como han hecho hoy muchos oyentes y muchos espectadores. Gracias, Joaquín, por esta explicación completísima, desde luego. Y a ustedes también por estar con nosotros una noche más. Ya saben, volvemos todos los martes para ponernos al día en economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!